Esto es una tradición nuestra de hace más de 25 años, que bueno, comenzamos con un grupo de amigos, con el Dizio que como todos conocían al famoso ASI de los CAC de la feria, arrancamos hace mucho tiempo y estuvimos con la juntada de amigos y hicimos hacer un challar, el poco equipo que teníamos, y en esos años, bueno, salió mi mamá con hacernos un almuerzo, porque en cada challa tiene que haber un almuerzo tradicional y bueno, ella nos dio el lugar en ese tiempo, en esos años, de hacer un pollo con arroz, ¿de acuerdo bien? Y en lo cual lo compartimos con los amigos y después, bueno, trayendo a challar las cosas y poder hacer las cosas como correspondían. Bien, ¿qué elementos se emplean para la challa? Bueno, nosotros generalmente, tradicional del norte, hacemos ahumamos, hacemos un homenaje a la tierra, un agradecimiento más, de mi parte, de mi parte que me enseñaron a todo lo que es agradecer a toda la gente que nos ayudó con todo esto. La challa a nosotros es un agradecimiento por todas las cosas buenas que nos pasan en el año y agradecer a toda la gente que siempre te apoya. Por eso hoy brindamos nosotros festival gratis, tenemos grupos, una fiesta gratis, comida gratis, bebida gratis, bueno, hasta lo que podamos dar. Y bueno, después, como se dice, es la tradicional challa de lo que es Jujuy. Bueno, estamos ya preparados a la mesa, está el tradicional picante de Mondonga este año, ahí están las banderas, todo colorido como tiene que ser el carnaval este, dos mil dicen el ojo carnaval. Perfecto, ¿y por qué el nombre tan particular? Y esta ha sido decisión de la familia, Jarejico Laguas, nacía allá. Acá no toman agua. Claro, ya ha quedado el vasito vacío. Y bueno, esta tarde festejamos, bailamos un poco más, ya despidiendo este carnaval grande. Y bueno, esta tarde festejamos, bailamos un poco más,